¿Qué te gusta no? ¡Uy! ¿Te gusta no? Bueno, empecemos. ¿Estás grabando? No tomes el ruido hoy, por favor. Hace voz el ruido, tío. Hace voz el ruido, tío. No tomes el ruido. No tomes el ruido, tío. Vamos a hacer un programa de living. Vuelve a mi cámara. ¿Cuál es la cámara que me está empujando? ¿Qué tal, gente? O vos y conmigo mi señor. Señora. Ah, señor. Sony, o aguante yo. Intra de camarón. ¡Oh! Nuestra audiencia bajó a cinco ahí. Y acá estamos en el dot. No, pero mi data era loco. Y el señor Félix. En el dot. Ya tuvimos el postre antes de la comida. Estamos todos los miembros del círculo. Y la comida después del postre. Reunidos. Sí. Por la ausencia de nuestro camarada caído. Lo que he dicho que tuvo una diarrea crónica tremenda. Bueno, un me gusta, un me gusta. Pongan me gusta. Ahí apretar el puto botón de abajo. Nada más que tenés que hacer una cuenta y apretar ahí. Acá. Abajo. No sé qué va a haber acá, pero acá. Bueno, ahora muchachos no sé qué estamos haciendo acá. Esto es un video súper improvisado. Sí. No sé qué estamos haciendo. ¡Vamos a movernos! Serious City de nuevo. Nuestra bella vista. Por ahí ese edificio tremendo que se ve allá a lo lejos. Todos esos edificios de Serious City. Ahí vivimos. Nosotros está la City House. Es como el chabón que hace Iron Man. Ahí está la Torre City. City Tower. Porque nosotros vimos los Vengadores de tarde. Ah, ahí. Ah, 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 ah. Ahí están las escaleras. Porque nadie las usa. Porque todos unos vagos de mierda van por las escaleras eléctricas. Y ahí tenemos a esas hormigas. Que caminan como locos. No saben a dónde van. Pero ellos siguen a la masa. Y ahí tenemos una máquina. Que habla. Lo cual es bastante interesante. ¡Hello! Y hay un kiosco ahí abierto 25 horas. Y yo estoy haciendo tiempo para que el video sea más largo. ¡Vámonos! ¿A cuál? ¡Henky Dama! ¡Estoy con las bolas! No, mentira. ¡Muy bien, no! Tendo por encima de la mierda. Yo creo que ya está. Porque si somos nosotros cortamos todas de cadáveres. Que está bottoms. Es caer chemical. Pero ustedes. Marca Mentita. La con film oficial del plan. Descarga la mierda de miario. No entra ni vas en la infancia, si cold. ¿Qué estamos viendo? La tocaste y la compraste Yo le pido me compraría una de las cosas que están todo manoseado, mirá está re sucio no sé si fui yo que tengo las manos llenas de mierda o... encima algo blanco, vos te compraste algo blanco en el mostrador y está todo re todo manoseado yo quiero comprar esto, ¿cuánto me sobró? todo es así si porque Johnny nos invitó ahí las hamburguesas en Burger King es un capo si, este es nuestro viejo camarada hola Antonio él dice que si usas esta cosa se le cae la mierda acá estamos las mierdas de nuevo, a punto de irnos ahí está mi puesto de yogurisimo del que yo soy dueño ahí compro mi yogur acá estamos a punto de llegar a nuestra casa y si se pregunta si nosotros caminamos a todos lados cada uno tiene un autazo pobre Pede tiene un Vespa pero yo tengo este colectivo hace un tour por nuestra casa ahora nada más tiene a Wilson en el baño porque... me guiñenlo con... me guiñenlo con el autón y ahí este es nuestro galponcito donde guardamos nuestros tonos los recetas y ahí está mi mamá hola no sé si es verdad si o no y ahí se fue mi mamá jajajaja jajaja y esta es nuestra casa y esta es nuestra casa ahí esta es nuestra compu esos son nuestros autos, mira todo eso muchachos todos se están hecho mierda ese es el que manejo yo ese de ahí, ese es el mío nadie lo toca a ese porque la caja en el baño pijas en la cara nadie lo toca porque pijas en la cara te atigas esto y ese no es el cronarbol y ese es un auto ESE! CHAU! y ahí van a bajar el supercau se teca en su primera supercau salsa plumba daño en un tipo hola pippo hola hermano oh eso vos esto es una sangre y ahí es donde lloran a los pibes acá van a pensar que no va porque cruzar la calle tremendo debería haber un puente acá aunque yo con todas las guitarras que tenemos podemos filmar el tiempo que tardamos a cruzar esta avenida ahora van a verles la cantidad de tiempo que va hacemos vamos ahora de nuevo ahora de nuevo ya que hay una compli ahí salú ah vos tenia las mentitas para que estamos haciendo propaganda dame la mentita es una droga ya hay que estar 21 nooo me estoy remiando a mi baño no vas a entrar rápido no y ahí es mi auto ese de ahí el negro jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ahi y ahí vivimos nosotros esa es la jitijosa ahi en el cartel dice todo ahi esta la casa la concheguar ahi esa ahi esta wilson ¡No me mueve el techo! ¿Cómo está? ¡Se reciba el tipo! ¡Quieres la continuar!